excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal soy Nelly Canseco y junto con Gerardo Canseco pues nos da un gusto enorme que nos acompañen una vez más y sobre todo cuando está aquí Maripaz Albarrán muchas gracias bienvenida Maripaz cómo pasaron navidad bien muy contentos tú qué tal la pasaste increíble oye lista para mañana recibir muchas felicitaciones para su cumpleaños vamos a ser los primeros en felicitarte el día de hoy y espero que muchos de nuestros amigos también aprovechen y te felicito estaba quejando con Gerardo de que el 27 es verdaderamente difícil sí 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 no se olviden de los que nacemos porque tanta atención lleva ese pesebre bendito que los demás ya no pasan inadvertidos no 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 por eso de una vez somos los primeros en muchas gracias extenderte un fuerte abrazo y estoy seguro que aquí también mucha la audiencia va a decir ah mañana yo la felicito de una vez sí acuérdense por whatsapp bien felicítenme pueden ser los primeros levántenle el ánimo a Maripaz el tema de hoy no me fascina cumplir años no soy de las que se los quitan pero pero la fechita sí claro qué tal la fechita Gerardo tiene uno de esos yo tengo uno de esos uno de mis hijos cumple también por estas fechas sí maravilloso y es divertido y la verdad es que sí lo malo es cuando por favor no lo hagas te juntan este navidad y no espérame porque mi nombre se celebra el 24 de enero entonces así de una vez reyes navidad santo y te dan lo mismo que te hubieran dado de navidad nada más se libran de lo demás ahorita ya no me importa un buen fin un buen fin pero en cuanto a ahorro exacto el buen fin es para ellos exacto pero me da risa porque le pasa eso también una de mis hijas porque cumple justo antes de reyes los dos de mis hijos siempre traen ese rollo no 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 mis regalos van separaditos claro cuando están chiquitos pues les haces más la ilusión pero ya cuando la gente crece no es igual inclusive a veces que ya no te den regalos eh ándale de veras ya con una llamada y se llena mi corazón si no porque luego los regalos si de veras ya no claro pero sabes saber que uno existe es lo bonito y celebrarlo siempre siempre es bonito recibir felicitaciones detalles un mensaje una llamada a lo que voy si pero hay mucha gente que está como muy clavada en que que me vas a comprar cuando dice 90 vamos a comer a lo que voy es yo me he dado cuenta de eso por eso te digo mejor regalos ya no porque luego te lo mandan y no lo ves o por ejemplo digo ya hablando de esto que no es el tema pero que te manden un mensajito y digo con las gentes por supuesto que bienvenidos pero de los más allegados ya nada más son deditos son pastelitos viva viva ya ni siquiera te hablan para decirte cómo has estado entonces es alejado muchísimo el hecho que ya no llamamos por teléfono y oír la voz de las gentes es lindo yo la gente que de veras quiero pues les hago claro y además los mejores regalos son así detalles que no tienen nada que ver con lo económico una de mis amigas ahora en en noviembre a finales de noviembre que fue mi cumpleaños empezando noviembre me dijo oye este mes es tu cumple te quiero invitar a desayunar sí para ponerse de acuerdo con tiempo no sí me dijo ese es claro el que mejor regalo que comparte sí exactamente y entonces te invito a desayunar o te invito a un museo o te invito a la feria o cosas así y entonces son mucho más este que la verdad llega un punto en donde un detalle claro que es lindo recibirlo pero mucha gente me va a entender es que ya es una gotita en el mar si me entiendes en cambio el chiste del momento el estar conviviendo el sacar temas interesantes eso sí es de día con día eso sí no se vuelve roperazo nunca así es bueno el tema del día de hoy pues ya pasó la navidad y entonces nos va a explicar maripaz que me gustó el título pero me dejó muy intrigada jesucristo el más puntual jesucristo el más puntual pues sí es es verdaderamente la persona de la cual se habló por generaciones y generaciones anteriores a su estirpe a su a su a su como legado de esa de esa raza de ese pueblo pero también que se estaba esperando en muchísimas otras culturas incluyendo la mexicana porque esa venida del mesías esa venida del del que nos ha de consolar el que nos ha de salvar el que nos ha de mostrar verdaderamente el camino es de todas las culturas es increíble que o sea cristo no nació solo para los judíos de hecho se les dio el salvador y muchos de ellos como también dicen las escrituras no lo entendieron no lo recibieron y a hoy están inclusive diciendo no porque es algo sí porque el mesías se presentaba como un rey como una una persona pues eso no al servicio cosa que sí estuvo pero lo que les brincó porque ya le revisando para hacerlo el programa lo puse muy muy puntual y si hay un profeta que dice el hijo de dios pero muchísimos de mis amigos judíos que me les he preguntado de primera mano qué pasa porque te te quitas del banquete porque crees que todavía hay que esperar y además que espera más no y que espera más infructuosa cuando ya no hay profetas o si los hay ya no se escriben o cuéntamelo porque yo ya no veo que siga siendo una un acervo de profetas juan bautista siendo el último los dejaron solos y entonces me dice no es que nosotros somos monoteístas y nuestro dios es uno entonces la parte de la trinidad es la parte que dicen como y además de una mujer nacer un dios es que a ver cómo o sea nosotros cuando dios se manifestaba se manifestaba en cosas de la naturaleza con su voz y con cosas que verdaderamente eran completamente tangibles y sabiendo que eran de él pero eso de decir que el nazareno que también tenía parientes y demás y ahora va a venir y me va a decir es que es que si yo acepto al hijo ya son dos y si acepto el espíritu santo son tres le decía sí pero en uno sí pero no me da exacto no me da entonces pues es eso también agradecer si si has nacido en una familia que ha tenido el gozo de tener este seno cristiano católico porque también de nosotros ya de manera personal hemos de atender esa puntualidad de cristo no o sea no solamente él es el más puntual ahora vamos ir viendo por dónde se dejó ver su llegada pero ya que está llegado ya que todavía está allí en el en el en el pesebrito y a dos días pues acompañemos desde pastores ya los magos o sea los pastores será a nivel de servicio y de los demás y escucharnos y abrazarnos y de los de los reyes será volteando hacia arriba y encontrando la estrella no entonces si estamos invitados definitivamente el hombre más puntual ha llegado está ya entre nosotros pero hemos de ver qué recorrido tomó para llegar porque no es una un uno un digamos un algo que se dio como casualidad o que se inventó a través del tiempo gente dice no que nada más sino que verdaderamente no es un improvisado no sino es alguien esperado es alguien que está conformado desde tribus naciones profetas reyes y todos de la antigüedad y además maripaz que partió la historia eso es lo que te decía para algunos era el que ha de venir para otros es el que ha venido entonces de manera muy sabia se parten esos dos en el cero y entonces es el antes de cristo y el después de cristo porque para los que ha de venir murieron con la esperanza de que algún día viniera y entonces ellos que iban a hacer si ya no lo veían pero pero sí porque mueren como justamente fieles difuntos que eso haremos bueno ya ya se ha hecho muchísimo la diferencia verdad entre las gente fallecidas y los fieles difuntos o sea los fieles difuntos son aquellos que pues de verdad han muerto pero dentro del dogma como parte de pues si no ya con 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 su su purga con su limpieza ya gozan entonces del reino de dios entonces justamente ellos se enfilan a ser el que lo esperan pero que cuando él viene y radia o irriga desde el pasado hasta el futuro como un gran domo como si fueron paraguas la cruz en sí es el bastón en donde se clava en la tierra porque es real es tangible y tiene fecha pero abre y entonces inunda pasado presente y el futuro de la humanidad entonces por supuesto aquellos que lo esperaban también lo tuvieron no también les ha llegado y aquellos que lo vemos ya nacido pues que nos llame la fe porque si ya está ahí no y lo que decías digo los judíos al grado de que ellos llevan otro año otro calendario y por supuesto que viven en el en el que todo mundo llevamos que es antes y después de cristo porque no hay de otra sí sí pero finalmente ellos celebran exacto pero ellos celebran su su año muy diferente y en una fecha muy diferente es una es una religión increíble y para aquellos que verdaderamente son ortodoxos que lo siguen al pie tiene mucho que ver y a mí me me conmueve muchísimo porque su dios para nosotros es dios padre o sea es nuestro dios también y tienen una manera tan increíble de conocer las escrituras y de rezar a través de eso que en otros programas lo hemos dicho no el cómo se puede rezar a través de la escritura y el que mero mero y de eso déjame hacer un programa porque me conmueve muchísimo el que mero mero rezaba con las sagradas escrituras es nuestro señor muchísimas respuestas que dio inclusive a las tentaciones del demonio a los a los judíos que le estaban poniendo trampas inclusive en la cruz lo que está rezando son libros del antiguo testamento son salmos o sea verdaderamente no es una cosa que nada más ocupe un lugar en la casa para no sentirme mal que no tengo la biblia es un documento importantísimo sin duda volvemos después de esta primera pausa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx maripaz salvarrán cuéntanos por qué jesucristo es el más puntual lo que estoy entendiendo es que llegó en el momento preciso en el momento preciso en la aldea precisa en la calendarización exacta y en la manera biográfica exacta también es verdaderamente una confabulación en de del pasado que se fue llegando y se se fue entrometiendo tal cual hasta que se 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 cristaliza en la figura de jesús el más esperado y el más puntual bueno mira me gustaría porque si me metía cualquier cantidad de papeles ya mis hijos me decían qué haces un programa así un programa pero más sobre todo para tenerlo acomodado yo pero para que vean el cariño que tiene sí no muchísimo porque si los profetas como tal pues si vienen dentro de la biblia no y ahorita vamos a enumerarlos para que vean que si por supuesto elías es importantísimo pero en tal cual no se menciona para la palabra de jesús para la pues esto el anuncio de jesucristo sino de su pueblo y demás lo que traigo es anterior para demostrar que cristo nació para todos anterior a no 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 siempre anterior pero sí no sólo en la cultura hebrea sino un poco más allá para que veamos porque se esperaba a este dios y en este momento entonces quisiera empezar y resumiendo porque hay donde ven se los resumen por si no iba a decir no inventes no resumiendo en todo lo que es la mitología grecorromana encontramos por ejemplo a prometeo que es de todo lo que fue lo que dijo sócrates lo que dijo platón lo que dijo todo esto en la figura prometeo se está acrisolando una una teoría pues importantísima no entonces prometeo es alguien que se interpone entre el hombre y el designio brutal inclusive divino o sea prometeo no quiero dar la historia pues si no nos tardamos muchísimo pero es el que trae el fuego del olimpo para dárselo a los hombres e zeus no quería darle a los hombres el fuego no porque fuera malo sino porque el avance tecnológico tenía que estar acorde con el avance también humano con el avance de sus de sus criterios de sus decisiones y al dárselos antes que luego fue la prueba los hombres iban a matar entre ellos porque tenían ellos primero que que hacerse más es que un poco lo de la manzana no decir no es que no quiera este paraíso para ti caramba te estoy invitando pero deja que madure deja que de alguna manera o sea no te no te no te salgas antes y por eso la manzana del conada del bueno que ni es manzana pero es una fruta dice pero no justamente manzana pero la idea es esa fruta del árbol del bien y del mal lo que hizo fue en vez de compenetrar el bien y el mal lo separó y entonces hay cosas muy buenas y cosas muy malas y lo que me gusta me hace daño lo que no me gusta es lo que me conviene en fin pero eso de alguna manera es en esta ya teoría teoría vamos a hablar de génesis más más adelante la idea es que este prometeo que de alguna manera se atraviesa en la en la en la voluntad deseos le entrega el fuego al hombre se us se 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 arde muchísimo con esto y entonces le pone el castigo más ejemplar de toda la historia de la mitología que fue encadenarlo al cáucaso y que una una buitre una águila le comiera las entrañas en lo que en la noche se regeneraban esas entrañas entonces moría todos los días la idea de esto es que lo lo que quisiera yo apuntar es que esquilo dice duró tanto tiempo amarrado allí encadenado que muchos personajes de la misma mitología pasaban le aconsejaban o lo le tenían misericordia pero fíjate lo que le dice hermes que también es todo un tipo pero luego hablamos de él dice no esperes que acaben tus suplicios hasta que un dios descienda de lo alto y por su propia voluntad te sustituya cargando en sus hombros tu culpa siendo él inocente y culpable tú hasta la región subterránea de plutón habrá que descender para salvarte se me pone la piel china porque no está hablando de ningún dios conocido sino de aquel que será el hijo de dios pero o sea porque es un dios verdadero este suplicio eterno ya no será tal se usa había dicho que iba a ser por la eternidad pero resulta que el mismo dios lo va a redimir sustituyéndolo en el suplicio o sea sabemos perfecto que cristo carga los pecados aún siendo completamente inocente así es por otra parte prometeo el mismo prometeo le dice ahí o y o es en fin es una mujer que está representando la humanidad completa le dice será uno de tus descendientes no una divinidad del que nos liberará y entonces yo le dice cómo si yo soy humana cómo va a ser un descendiente mío y dice pondrá dios una caricia de su mano y no será necesario más o sea está siendo una concepción poco fisiológica una concepción ligera y desde allí se está esperando que aquel que que nos redima viene en una concepción que no tiene nada que ver con lo fisiológico sino con la voluntad divina o sea es increíble ver que desde la mitología se empieza a vislumbrar la figura de cristo después con confucio en otro latitud del mundo y en otra en otro momento en sus analectas dice no acierto a recordar que ha existido un ser humano digno del calificativo santo y le preguntan para resumírselo porque este pasaje es largo pero le preguntan oye fulano y los sabios aquellos cómo puedes decir que no sean santos y resumiendo lo porque aquí tengo que ser clara que no lo estoy citando sino resumiendo dice hubo hubo prudentes justos beneficiarios para la humanidad pero no sé si santos y entonces todos los alumnos dicen entonces a quién podremos llamar santo y confucio contesta en las regiones occidentales o sea para él será así habrá un hombre digno de llamarse santo el cual sin autoridad ninguna establecerá la justicia entre los humanos sin recibir sin escribir nada dejará una doctrina inefable y con su sola presencia inspirará una fe espontánea entre los hombres para toda la eternidad de quién más estará hablando imagínate confucio o sea fíjate qué bonito que verdaderamente este esta semilla está esta esperanza del del este del de este salvador está por todos lados ahora me toca citar a grecia en las civilas las civilas ya sabemos que miguel ángel ya había llegado mucho antes que nosotros en este programa a saber que las civilas tenían mucho que ver con también estar vaticinando una avenida a nivel profético del salvador inclusive en un salvador que no tenía que ver con esas deidades sino de un dios supremo entonces hay una de ellas que todas todas ellas por eso miguel ángel las incluye en la sextina la de delfos y todas aquellas pero hay una que es la civila de cumas que dice y si serón es quien no lo cuenta que de alguna manera si serón pues es un historiador que nadie puede decir que que diga mentiras pues que de alguna manera es muy citable que de alguna manera dice que hay estamos esperando el surgimiento de un rey dios que será necesario encontrarlo y creer en él para poder salvarse que el único pasaje para poder tener la vida eterna va a ser creer en este rey de alguna manera este estas civilas que se endiosaban y demás es es eran eran muy tomadas en cuenta al punto que virgilio virgilio pues dentro de esa cultura claro que conocía todos estos escritos y dicen su web loga cuarta por quien quiera googlear lo que de alguna manera el hijo que él está de su protector es está su señora embarazada y él toma la parte de las civilas es de esta civila de cumas para decir que este que ese hijo tendrá que ser un rey que sea reconocido al grado de que reconocerlo va a ser este la salvación para todos lo toma como como halago no y entonces escribe una carta que está googleable totalmente ahí lo dice pero los romanos cuando les dicen que ha nacido un rey al que vienen a postrarse o sea que que herodes le dicen esto que la civila de cumas ya había dicho no lo toma como virgilio como una un halago decir a que bien ya nació el hijo de alguien picudo él volvió a decir mi hijo no yo ahorita por lo pronto en ese momento no tenía descendencia entonces no es mi hijo el hijo de quien le le movió el tapete porque la civila de cumas para él respetadísima ya lo había dicho que reyes vendrán a postrar si lo van a reconocer y con ello tener la vida eterna entonces es interesantísimo porque nosotros ya leemos el evangelio como si fuera solo lo que sabemos y no hay que remontarse a saber por qué herodes sintió pasos al grado de mandar matar a tantos para que no se cumpliera lo que dijo la civila de cumas no así los reyes magos bueno los los sabios de oriente no entonces es interesante cómo cómo se va encuadrando si son textos fabulosos y luego nos vamos a a otro profeta bueno a otro que nos demuestra con los escritos históricos que se está esperando pero del lado de completamente hacia acá en nuestro continente nos dices de este continente después de esta causa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es triple w punto excelencia personal punto org punto mx amigos pues hoy estamos haciendo un análisis muy vasto de esto que se dio a investigar maripaz que nos está compartiendo pero es de muchos puntos es emocionante porque te quita el sentido de corazonada y te da el de certeza no sé si además certeza y además de algo histórico porque finalmente pues no es que ellos hayan dicho vénganse por acá y jesucristo es el único pero de alguna manera ahí lo están dando a entender todos todos y de alguna forma el mundo que no es creyente en jesucristo como como verdadero dios verdadero hombre se ha querido ir por otro lado y se ha querido quedar con otras cosas es contundente maripaz y esto nos da ya sea que tú seas creyente como decíamos hace pues unos días antes de navidad una semana así como si por ahí entonces en una de esas no es que no es que solamente estés bien y ya o que digas yo tengo la del don de la fe y ya sino que te argumentes o sea todo esto no te creas que para mí fue fueron mis hijos los que me dijeron que llevaba horas pero para mí fue ligerísimo porque es algo que me interesa tanto y que me llena tanto que el argumento es el que te da todavía más fortaleza en esa fe tú no 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 lo no maltrate es tu fe o sea no no te pongas en ocasión de perderla sino al contrario de irla profundizando para que veas el gozo que es poder hincarte y estar en oración ante este gran milagro pero bueno es bellísimo si me puedo clavar ahí que barbaridad me conmueve porque es y sobre todo sabes que cuando te das cuenta que es la verdad dices híjole que que suerte tengo porque yo creo que si es un llamado desde la familia o sea me refiero si yo hubiera nacido no sé judía no estoy segura que hubiera tenido la chispa a lo mejor si no lo sé y yo hubiera muerto judía que también son hombres honorables bienvenidos pero me pierdo no es menospreciar a nadie por supuesto y judíos es más es más son nuestros hermanos digamos hinduista que ahí sí de veras son 300 dioses con muchos brazos o sea es como y adorar un elefante híjole al contrario el elefante vino porque ahora lo puse en mi nacimiento y no sabes cómo estuvo de lindo no tenía elefante en mi nacimiento y ahora que lo estoy viendo de cómo se vio ni modo no vas a tener que compartir una foto porque además lo hice yo y quedó padrísimo la verdad que sí pero ahí me y a ver rápidamente les cuento esto que no es el tema ese elefante lo compré en una tienda de hinduismo y lo único que me llamó la atención fue la proporción del elefante lo traje para acá y si les mando foto y lo cubrí con un como migajón para darle el acabado del resto del nacimiento entonces quedó el elefante acá entonces es cuando ahí me brincó el decir caray aquí compré en la tienda en donde se alaba al elefante en cambio este pobre y a ver no sé si te me vas a romper en las manos pero a donde te llevo es alabar al verdadero dios sentí que hizo su trompita de por favor y me lo llevé de esa tienda y lo traje ya ni por abajo de las patitas se le ve el dorado porque era un elefante dorado ya es grisecito y no no ahí está divino si se los voy a enseñar oye hablando de paréntesis les pongo otro paréntesis cuando tuvimos la oportunidad en él y yo de estar en España con lo del máster de orientación familiar fue muy interesante porque hacíamos viajes a distintos lugares cerca de Santiago de Compostela y hablando de este tipo de cosas de lo que mencionas de repente hay un lugar que se llama Finisterre entonces el final del mundo y dices como que el final del mundo a donde fue el apóstol Santiago lo máximo porque fue ahí porque hasta ahí se conoce el mundo entonces fíjate hablando de los contextos esto es ya cuando ya era apóstol cuando ya es otro momento histórico pero él fue al final del mundo que era la punta de España es justamente el apóstol por excelencia de la parte del apostolado pues de ir enseñando hasta los sinconfines así es y eso es bellísimo porque también es algo muy bonito porque como bien dices había tiempos diferentes todavía ni se conocía América por supuesto entonces es interesante no en ese tiempo el abismo porque el mar es conocido como el abismo y los lagos como mares por eso el que vean en el evangelio que es el mar de Tiberia de Sol son lagos sí pero bueno el abismo estaba sostenido por cuatro tortugas entonces dices como bueno pero final no no a lo que voy es para que veas como puede evolucionar pero Dios siempre es el mismo es increíble bellísimo retomemos retomemos pues estábamos hablando justo de ese lugar si le sigues nadando o un poquito con más estrategia que nadando con más ganas llegas a América con motor ¿no? buenísimo y entonces este y si no dices que ese barco ni Dios lo hunde llegas a América exactamente porque por ahí pasó sí claro bueno por ahí estaba pasando el caso es que llegas a las tierras de pues esto de lo que después fue la Nueva España en este Mesoamérica hermoso en donde el mismo Moctezuma y los escritos que nos dejó verdaderamente él trata desde su punto de vista para que vean nada más como es esta manera de la semilla del verbo le llaman si quieren verse muy elegantes creo que alguna vez lo dijimos ¿no? que se llaman Logoi Spermaticoi porque Logoi es el verbo y la semilla es el Spermaticoi ¿no? entonces ¿qué significa esto? que el espíritu sopla en las mentalidades y en los genios y en las cabezas de las distintas culturas y ahí es donde en una por ejemplo Wichilopochtli nace de una de una madre virgen bueno de manera virginal ella no era virgen perdóname tenía un buen de hermanos de hecho después tuvo creo que 140 hermanos o sea una cosa que dice a ver a ver un poco exagerado pero bueno son mitologías ¿no? claro la idea es que sí que hay que dejar eso en claro son mitologías son mitologías son maneras de expresión porque sí coincidían con los pueblos y todo o sea de alguna manera pero la idea de esto es que Moctezuma tanto tardó en darse cuenta que este hombre que había llegado por este lugar en donde Wichilopochtli perdóname por favor Quetzalcóatl se había ido que era aquel que ha de venir y ha de venir a traernos la paz a traernos un instructivo de cómo llevarnos y cómo alabarlo a él para dar cuenta que es un pueblo completamente religioso en pos de esto Cortés se dio cuenta y lo llevó a su favor y mira finalmente sí le trajo el verdadero Dios quitemos los errores de la conquista que me dan mucho coraje y que se resaltan demasiado muchas veces no no sí fue así pero ellos también eran así pero y que sí también España tenía una sed enorme de riquezas porque tenía que también estar luchando contra los turcos o sea es una cosa es un entrañado que nada más nos toca ver y analizar pero no lo podemos mover la historia es así y no podemos cobrarle eso a la gente que vive actualmente porque hay gente que sí genera odio de hecho sí quitó sacrificios humanos sí quitó ese ciclo de 52 años de estar esperando al nuevo sol porque nos trajo el nombre del nuevo sol o sea verdaderamente de una vez para siempre y nos volvimos mucho más religiosos que ellos en la actualidad los números son espantosos de los menos religiosos son los españoles ¿se acuerdan de ese comentario que habíamos traído? ahorita hablan de evangelizar Europa y eso tendría que ser de aquí para allá mi padre lo decía toda la vida pero hoy día pues si hay mayor cantidad de ateos entonces para que veas que las palabras de este que vino pero no como Dios vino como verbo vino como verbo en la en todos aquellos dominicos jesuitas y franciscanos que verdaderamente nos enseñaron a unir nuestras manos y a proclamar el Padre Nuestro o sea si vino Quetzalcóatl nada más que no de esa manera ahora la idea es que bueno tratando de reseñar lo que estaba fuera del pueblo hebreo creo que tenemos mucho muchos profetas o mucha manera de estarlo esperando de fuera ¿no? y pues si les parece vamos a entrar ahora ya en el texto hebreo con lo que habíamos nosotros mencionado del del Génesis si te parece Maripaz para no interrumpir te vamos a una pausa y luego ya le entramos ah bueno perfecto volvemos porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos continuamos en excelencia personal y estamos hablando de Jesucristo el más puntual y con este relato histórico y con toda esta información que nos estás dando pues ya podemos también ser más creyentes como nos decías en el programa anterior pero sabiendo que es lo que creemos realmente exacto que no nada más es una invención de alguien que se le ocurrió quiere tener tu control para que le des los diezmos y no 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 vamos a pasar esas malas ideas la verdad si si vamos a trascenderlas porque si bien si es cierto que todos ha tenido sus y si la iglesia ya ha pedido perdón por eso no es una iglesia la que tenemos hoy como la que estaba antes o sea cada una ha sido dueña de su tiempo y también tiene mucha responsabilidad del mundo entero no no estoy disculpando a nadie porque ella sola se disculpó de errores y de excesos pero hoy por hoy que tengamos un papa revisando el mover el catecismo si bien el papa anterior revisó los misterios del rosario y puso luminosos ahora tenemos un papa que está revisando el catecismo para incluir ahora si que pecados nuevos pero en cuanto a la ecología y al trato a los animales eso está increíble estarlo viviendo claro porque eso no se le había dado el peso que se le ha dado en los últimos años mira el tamaño que está teniendo en fin pero bueno entonces hablábamos de que ya nos venimos al antiguo testamento y ahora si dentro de la línea que se había invitado a bueno que es el antiguo testamento de esta nueva de este nuevo testamento en donde viene el nacimiento entonces bueno esto ya lo sabemos nada más que lo quiero mencionar por orden en el génesis cuando viene la la que expulsan a danieva del paraíso entonces le dice fíjate un dios enojado y con la el ángel aquel de la espada flamígera que dice no de como los expulsa no deja de darles un traje de piel para poderlos para que puedan estar fuera del paraíso que es pues esta carnalidad nuestra que es sujeta muerte sujeta envejecimiento y demás pero no deja no cierra la puerta sin antes o sea la puerta de la gloria sin antes llenar al hombre de esperanza diciéndole pues ese animal que te vino a tentar que tomó forma de ese animal pero que es el maligno esta mujer y su descendencia o sea se está hablando de alguien corpóreo que también es sujeto a la muerte y demás que de alguna manera este te pisará la cabeza o sea un descendiente de la mujer le pisará la cabeza al descendiente de la serpiente y así cierra la puerta como diciendo si te estás yendo pero va a llegar un momento en donde esto cambie y que esta puerta vuelva a abrirse y que la gloria vuelva a ser de nuevo para aquel que crea y aquel que esté listo para el regalazo y la super invitación y que se la crea claro entonces después de esto en tiempos ya de Mesopotamia y de esas así super antiguos viene Abraham que se le dice que de cuya descendencia nacerá el Salvador las palabras textuales yo haré de ti un gran pueblo de ese pueblo nacerá mi hijo o sea no vendrá extra sino nacerá con la simiente o sea con la genealogía de ese pueblo acuérdense que la simiente viene de la misma raíz entonces de alguna manera muchas culturas comparten esto de Abraham de que se le dijo que de o sea me refiero a muchas culturas porque eran pues la podemos comparar con rancherías o sea todavía no eran países todavía no era estamos hablando de hace añisísimos después de Abraham que él tuvo a Isaac y luego Isaac a Jacob a Jacob se le vuelve a decir que se hereda la promesa de esta primogenitura que de alguna manera es interesante porque esto esto habrá que revisarlo nada más para decir las curiosidades del antiguo testamento vamos a a este como se llama a hacer una notita porque ahorita si me pierden eso no llegamos al hombre más puntual pero la idea es que él no era el primogenitura pero se le vende la primogenitura por un plato de lentejas tanto era alambre del primogenito que se la cambia entonces la idea es que este de alguna manera este Jacob tendrá estos 12 hijos se acuerdan del papá de José el soñador y de todos aquellos que le dice que pone la cabeza Jacob en la cabeza de Judá que es uno de sus hijos dice de ti a ti de esta tribu porque después cada uno de esos hijos representa una tribu y una vocación le dice de ti Judá nacerá el hijo del altísimo al que esperan todos los pueblos entonces ya se va alineando que no solamente va a ser sino que todos los pueblos Jeremías señala a la tribu de Judá nuevamente dice ya se acercan los tiempos en los que cumpliré en que en la estirpe de Judá que es ya descendiente de él viene David que será un vástago de justicia que será llamado el Señor lo llamarán Jeremías lo llama el justo y el santo me da curiosidad porque ya habíamos dicho de Confucio ya habíamos dicho de que habrába de justos y de santos pero bueno hay similitudes por supuesto después viene después de mencionar que viene siendo del estirpe ya de David viene Daniel Daniel lo llama el santo entre los santos o sea el santo de los santos por eso de alguna manera el arca de la alianza es llamada así y ya este Daniel es impresionante la fe es lo máximo además lo tangible que lo vivió si no bueno a mi me va a salvar de los leones y con toda la confianza del mundo y leones hambrientos porque los prepararon o sea para poder estar porque Daniel según luego hablamos de Daniel es lo máximo pero si había según esto quedado demasiado firme en su fe cuando ya se le invitaba a ser este pues de la fe del imperio y entonces él dijo no es que mi dios va primero que mi rey o que entonces lo castigaron de esa manera pero hasta el rey lo defendía al final porque si tuvo que estaba contrariado porque no sabía cómo ayudarlo pero tenía que cumplir la ley entonces bueno pues ten fe tu dios te salvará y lo salva y lo salva increíble de verdad pero bueno entonces de alguna manera si estamos viendo ya queda escrita la genealogía de que no solo es el pueblo elegido sino la familia elegida o sea la tribu elegida y después exactamente el linaje de donde entonces ya se queda como de lo general a lo particular la genealogía será que será de la línea del rey David ¿no? partiendo de todo lo demás que habíamos dicho por supuesto y después vamos a ver cómo está mencionado que será en Palestina y qué significa esto y entonces vamos con el profeta Isaías Isaías dice del que ha de venir y lo habla en pretérito o sea de alguna manera como si fuera en pasado dice vino a predicar amor y misericordia a perdonar sus culpas a los arrepentidos y a consolar a los que lloran eso de perdonar las culpas era ya bastante avanzado ¿no? y dice Isaías es víctima de inmolación soportará nuestros tormentos con sus llagas fuimos curados como cordero inocente cargó con nuestros pecados conducido como animal al matadero y está resumido pero dice lo que estoy viendo lo estoy viendo porque más Isaías habla te digo en pasado como si yo hubiera sucedido y también se le da el don de verlo en vivo en vivo y de alguna manera dice lo estoy viendo en un momento en que ya no tiene hermosura ni aspecto humano que pueda contemplarse es un ser despreciado y esto está resumido es un varón de dolores ejecutado entre malhechores pero que oró por sus verdugos es verdaderamente impresionante entonces él ve la escena como contemplando la pasión y entonces dice es que ya no tiene forma humana se pueden contar bueno lo de los huesos lo dice David pero en fin Isaías nos deja como que de alguna manera viene a predicar el amor y por eso lo han de matar o sea y así ha de ser el que ha de venir después nos pasamos al profeta David que es este super personaje que también valdría la pena retomarlo ahí es que sí porque nosotros sentimos que todos aquellos y que se sepa la historia de Daniel y cómo ir contando esto a los niños pero yo creo que a Perucita Roja y todo lo que es este Cars y todo lo que viene siendo que bueno que se entretengan pero vamos hablando de estas historias que les van dejando algo real en sus corazos entonces David de alguna manera y sabes que han hecho unas películas caricaturas tan sencillas pero buenísimas porque los niños comprenden el sentido y también la esencia de estas historias que nos estás narrando y yo sé que este programa es muy visto también por personas que son abuelos y entonces creo que el abuelo si bien los papás se entretienen con lo que está hoy y también de moda porque ellos también pertenecen a círculos en donde vale la pena saber quién es el personaje o quién sabe quién el abuelo de alguna manera puede traerlo hacia estos puntos y entonces yo creo que sí en televisión de paga hay canales donde pasan este tipo de historias y hay un programa que se llama Mi Familia Católica y ahí pasan traído a la vida cotidiana de los niños en forma de caricatura la vida de los santos muy chiquita y eso en televisión de paga en qué canal en el EWTN y en otro hay una aplicación que se llama Fanflix exactamente que se la recomiendo muchísimo de los legionarios ajá es una aplicación donde hay un montón de películas ya más largas o sea de una hora o así para los niños pero también hay programas con sentido con valores con cosas importantes pero estas historias de las que nos está narrando Mari Paz que mi mamá sí lo hace fíjate les dice a ver vamos a ver esta historia y uno de sus nietos que está muy chiquito y tiene cuatro años le fascina y luego le dice vuelvenla a poner vuelvenla a poner no es que los niños tienen una apertura son esponjas exacto no pero sobre todo a la historia de la salvación te digo que mi hijo tenía en su pared cualquier cantidad de cosas del Espíritu Santo tenía más de 20 rosarios colgados en clavitos verdaderamente y el otro día se acordaba y me dijo una cosa que me impresionó pero el otro día fue antecititos de Navidad o sea hace una semana que me dijo fíjate mamá que me he dado cuenta que mi abuela está bravísima es me acuerdo cuando yo me estaba interesando en esto y ella me lo contaba sin ningún miedo sin ningún y con todo el tiempo y yo creo que gracias por lo que tú has hecho por nosotros me lo dijo pero me acuerdo me vuelven a dar ganas de llorar pero yo creo que soy católico gracias a mi abuela que me quedé como diciendo como que padre pero yo juré que era pues por la convicción que con la que vino la que le dio los argumentos y el decir y la manera su abuela para que vean la meta tan enorme que tienen los abuelos no estamos de más al contrario que no se queden ahí en el rinconcito de marcar la vida de los nietos pero si está bárbaro y hoy más que nunca con tanta persecución y con tanto querer acallar todo lo que es de nuestra religión de nuestra fe y que de muchas de muchas maneras se quiere criticar por muchos errores y mucho lo que quieras y eso hay que cuidarlo ¿no? ¿qué les parece si vamos a esta última pausa y continuamos en breve porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos pues sí me decía Gerardo que hay que ser puntual y sí en esto de Fanflix que es una plataforma que les recomendamos muchísimo y una aplicación a la que pueden empezar una aplicación que puede ver toda la familia pero que tiene un área específica para niños y el contenido que van a encontrar ahí es un contenido bien planeado de calidad de calidad que tiene toda la estructura que les va a dejar algo útil en el corazón y sobre todo que no es contrario a la Femeli porque todas las otras plataformas tienen de melón de sandía y de ideología de género y de todo lo que quieras que de pronto no quieres que tus hijos vean sí entonces hay que tener ahí los ojos siempre bien abiertos en Fanflix hay que tener algo que sea de garantía exacto pues sí claro es importante sin duda no confiar regresemos al tema a ver entonces estamos con el super rey David el hombre más puntual a ver cuéntanos el de las mañanitas y el del wow David de Florencia es el mismo nomás que tuvo la vida el que le vamos a cantar a Maripaz mañana sí uy sí también es que estoy enamorada pero sí verdaderamente tiene el rey David es impresionante impresionante tiene una fe y unos error sototes que supo redimirlos y escribió cantos y salmos también es todo un autor además en fin es el padre de Salomón y llegó joyas y llegó de todo porque tuvo la visión y el mensaje de decir tú no construyes el templo imagínate para tal ego decir no vas a quedar por eso es el templo de Salomón él solo reunió pero cualquier cantidad de materiales sin construir sin proyectar nada y Salomón que también tiene lo suyo no que es súper súper personajes pero bueno David lo que hace es que observa la natividad y entonces por culpa o por gracia de David es que tenemos a los reyes magos porque él los observa y los describe pero se equivoca porque en aquellos tiempos la ciencia también tenía su jerarquía y existían unos como gorros frigios o inclusive de alguna manera habría que ver otro tipo de turbante del Asia del Asia lejana tal cual para ellos entonces él visualiza y es honesto eso es lo que dices wow a los profetas si se les dieron visiones de estos momentos entonces él dice que llegan tres y como les ve gorros o algo en la cabeza dice pues si yo lo traigo como jerarquía ante todos ellos son reyes entonces los reyes magos el que acuñó eso es David él dijo son reyes pero se equivocó y por otro lado tiene otro error porque dice de alguna manera dice ahí había en fin había yo dicho el gorro frigio también hay otro que le llamaban gorro ducal pero no era de supremacía política sino de de la ciencia pero bueno en aquel tiempo de alguna manera estos reyes que dijo son de Tarsis de Arabia y de Sabá él se aventó a decirlo de Arabia está perfectamente dicho de Sabá parece que es un poco error porque no venían de allí pero Tarsis Arabia sí o sea es muchísimo saber de dónde vienen nada más con observarlos o cómo le dijeron y entonces entre los dones él ve oro y ve incienso porque las dos los conoce el oro lo conoce y el incienso lo conoce lo que no narra es la mirra porque él no la conoce entonces sabemos y ahorita hay cualquier cantidad también de películas y cosas que podemos ver como documentales que si tú no lo conoces no lo reconoces o sea no lo puedes ver entonces si traían la mirra estoy seguro si lo vio con detalle pero él no narra la mirra porque dijo o ha de ser otro tipo de incienso pero bueno te quedas cuidado que nosotros somos así si yo no lo conozco no me abro a ver eso que me estás diciendo como pues eso como apostolado lo que estábamos diciendo porque como no lo conozco mejor me cierro entonces habría que entenderle esta parte pero David no solamente narra eso es el único que toma la apariencia o de alguna manera es como 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 que se hace uno con con Jesucristo y habla en primera persona y dice dividieron entre ellos mis vestiduras por mi túnica se han echado suertes ha traspasado mis manos y mis pies se pueden contar todos mis huesos o sea él habla como si estuviera siendo el Mesías en la cruz viendo como ha traspasado sus manos y sus pies es que no hay lugar para dudas siempre me he inquietado si un judío lee con cuidado no hay más que convertirse ahora habrá habremos de pues de tener para nosotros esta estos textos son verdaderamente hay una fuerza no hay manera de eludir así lo dice y así sucedió entonces y fue antes de o sea como no muchísimo tiempo antes entonces ya sabemos cómo va a ser el Mesías ya sabemos su muerte y ahora nos está faltando que nos digan en dónde en dónde vamos a ver al profeta Miqueas que dice y tú Belén de Frazá porque había varios Belénes entonces él localiza esto en plena Palestina y le dice eres pequeña entre mil ciudades pero de ti saldrá el Señor de Israel de ti nacerá aquel que ya existe desde toda la eternidad imagínate qué confusión decir cómo van a ser si ya existe cómo le va a ser además sin la posibilidad de creer en ese amor tan grande que el Dios mismo se hará hombre si no crees que Dios tiene esa capacidad de amor porque es muy difícil de entender pues está difícil que Miqueas lo entiendas así Jeremías dice que Jeremías oye un clamor oigo desde lejos muchas voces un clamor de dolor y de desesperación son gritos de las madres que lloran por sus hijos degollados y que no quieren ser consoladas imagínate el dolor de decir no quiero ser consolado ahí está el tiempo y el lugar es la comarca de Herodes que también está escrito en la historia que no es justamente la historia religiosa esa decapitación entonces queramos ya que es en Belén y en tiempos de Herodes o seas dice de Egipto llamé a mi hijo los israelitas dicen claro que nos llamó nos llamó a la tierra prometida y sin embargo Cristo va huyendo de Herodes que luego hablaremos de eso porque encontraron unos historiadores que le atinan a que fueron meses y luego regresa y lo presentan al templo pero en Jerusalén ya no en Belén entonces ya no corre el peligro porque no mataron a todo Palestina mataron solo a una zona y de niños de dos años hacia abajo en fin claro porque estaba muy marcado muy puntual cual era la amenaza y entonces es curioso como sin quererlo de alguna manera también Jesús con José y María van o es llevado no es que va pero es llevado a Egipto y es traído de Egipto o sea de Egipto llamé a mi hijo es también o sea el único que toma la palabra de Dios Padre como profeta llamé a mi hijo pero bueno y de ahí tenemos genealogía biografía geografía ahora solo falta la fecha la fecha quien creen que la da la da el arcángel San Gabriel la fecha es porque le habla a Daniel nada más que como estaba ordenado lo puse hasta después pero también le habla a Zacarías le habla a María de Nazaret y Mahoma dice que le habló a él también y entonces es un arcángel súper súper porque es el lo tenemos muchas veces lo hacemos nuestro y por supuesto es el que el que es el de la anunciación pero en este caso es a Daniel a Daniel le dijo este gran gran acontecimiento está a 70 a 70 semanas de años ha quedado determinado el plazo de la redención historiadores se han puesto a pensar qué es eso de la redención porque no Cristo solo al encarnarse ya estábamos redimidos pero quiso la inmolación quiso el entregar hasta lo último para refrendar con todo esa frase de ama a tu prójimo como ti mismo pero sobre todo amense entre ustedes como yo los amé que él nos amó hasta el extremo hasta dar la vida por nosotros así es exacto esta redención no es un nacimiento sino su muerte es importante esto ¿por qué? porque dice que es cuando dice todo está consumado ¿no? cuando él habla por él mismo no en su nacimiento entonces dice un día se proclamará un edicto para que Jerusalén sea reedificada esto le dice el ángel a David a Daniel perdón después de esta reedificación de Jerusalén y sus murallas será muerto el Mesías en las 70 semanas de años pero dice poco después vendrá otro pueblo y destruirá el templo y no quedará piedra sobre piedra 70 semanas de años son 490 años a la cristiana no corresponde y se truquea a la judía le cambian datos y no queda pero Pablo Ballester explicó esta parte y dice a la griega si resulta te voy a explicar por qué habitaban afuera de las murallas de Jerusalén una comunidad griega que eran mercaderes cuando viene esta restitución de 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 las ¿cómo se llama esto? de las de las murallas y de Jerusalén queda escrito que de alguna manera se vieron beneficiados por la construcción y hay una placa que dice que a partir de ese momento de ese ensanchamiento la tributal de bueno la la vamos estos estos griegos quedan muy muy bien entonces lo dejan asentado como el recuerdo del segundo año de la octagésima olimpiada y después esos mismos hablan de un sismo que le llaman el sismo de cuando falleció Jesús que de entrada flagrante que es un historiador también menciona además del terremoto un eclipse que lo menciona la Biblia y dice que tuvo lugar en la olimpiada vicentésima segunda o sea la doscientos dos el espacio que ellos calculan entre esta beneficio de las murallas de Jerusalén que lo miden en olimpiadas y esto da 488 años y entonces es justamente el momento en donde se fija aquel viernes santo de la cruz o sea cuadra al exacto de ahí la puntualidad de este hombre cuadra exacto en el día es impresionante y por otro lado por supuesto ya para que decimos de la destrucción de Tito o sea también se cumple aquella profecía que el mismo Cristo también profetizó de que no iba a quedar piedra sobre piedra para último tenemos el último de nuestros profetas es San Juan Bautista que de alguna manera como era tanta la precisión de lo del Mesías muchos otros tomaban ese papel yo soy el Mesías yo soy el Mesías y de allí es que la gente que seguía a San Juan le decía eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otros no le decían eres solo profeta le decían eres tú el Mesías a mí siempre esas palabras decían ¿por qué piensan eso? porque ya esperaban los estudiosos y demás ya sabían que en esas épocas ha de nacer entonces le preguntaban a San Juan ya eres tú tú naciste y él cuando dice no yo no soy digno de desabrochar de desatarle ni de atarle las sandalias Cristo se estaba atando las sandalias para venir al encuentro de este hombre en cuanto levantara la cara y decir este que ven y que está a la vista de todos en este monte acuérdate que el monte siempre es la parte simbólica del encuentro con Dios en ese monte ese es este y señalándolo con el dedo el último de los profetas que toma la voz en sus pulmones y grita este es el Cordero de Dios es él entonces San Juan es el que señala por fin la presencia de Cristo entre nosotros y dice este es el Cordero de Dios que ha de quitar los pecados del mundo o sea lo está invitando a ser este gran Mesías pero en términos de muerte porque el Cordero será sacrificado pero cuando lo bautiza tenemos esta teofanía increíble que el mismo Dios viene desciende en forma de paloma y el Dios Padre se deja oír o sea tenemos ahí a la Trinidad de una manera perfectamente entendida que el Dios Padre dice este es mi hijo amado escúchenlo y entonces de alguna manera pues desde entonces de alguna forma no ha venido otro profeta que diga palabras tan perfectas no ha venido nadie que venga a decir ámense los unos a los otros ese es el camino que vino a darnos todas las enseñanzas y ninguno que haya sido nuevamente dispuesto a ser crucificado como Cordero para quitar los pecados del mundo y me quedo con esta que une a todos Maripaz si que una a todos a todas las culturas no dice estos son para allá y esto es solo para los elegidos y los especiales no 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 es llamar a todos y si ya nos ha nacido en el corazón por estos días y si Dios Padre ha manifestado su voz porque muchos de los que estaban ahí luego San Pedro en Hechos de los Apóstoles lo refiere yo escuché San Pedro primero seguía a San Juan y de allí pues como herencia digamos pues por supuesto siguió al Señor entonces si Dios Padre ha dicho este es mi hijo escúchenlo escuchémoslo así es feliz Navidad igualmente muchas gracias Maripaz y a cerrar este año de la mejor manera posible con este gran análisis que nos has hecho pues para sabernos amados y saber que tenemos una fe al grado de entregar la vida por nosotros no y una fe además que ya tampoco era tan difícil como para los que había que venir o de los primeros hombres que sabían que también estaban dando su vida pero no sabían si eran los últimos o si sus dos amigos también los iban a matar ahí y ahí acababa toda la historia de la salvación tenemos vestigios de santos de videntes de cualquier cantidad de cosas que nos han ido pues haciendo fácil la labor ¿cuántas veces tendrás que escucharlo para decir si voy? exacto ¿cuántas veces haremos caso omiso de esa invitación? pues hoy la invitación es vuelve a tu nacimiento ve al niño nacido y da gracias claro hay que dar gracias por toda esta gran historia en la que somos partícipes porque tú y yo y cada uno de nosotros pertenecemos ahí como nos dijiste la invitación es para todos claro y en forma de rebaño en forma de cardumen siempre lo habló como un todo yo te ayudo tú ayúdame si me ves fallar échame la mano si te veo desfallecer en tu fe déjame avivarla y entonces estamos pues ansiosos y sobre todo conformes en esta Navidad y lo que le hago a mi hermano me lo hago a mí mismo hay que entender gracias Maripaz y también recuerden que quien quiera felicitarla lo puede hacer a través de su correo tú eres arte arroba hotmail hotmail.com y tú es el 55 33 31 32 42 pero no solo para felicitar para saludar y si se necesita una duda o un coaching de lo que quieran adelante sí gracias Maripaz gracias a ustedes y que sea un gran año para todos gracias a ustedes por escucharnos a nuestro equipo de producción perdón Alejandro Ambrosio aquí en Operación Técnica de Radio Centro y los dejamos con los productores hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida de la tarde y y y y y y y Gracias.